Parémosnos unos segundos a reflexionar sobre esto. 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 Parémos unos segundos a reflexionar sobre esto. Parémos unos segundos a reflexionar sobre esto. Parémos unos segundos a reflexionar sobre esto. Y bueno, yo a lo que venía aquí es a introducir a los que no estéis tan habituados a esto cómo empezar a reducir nuestros residuos, concretamente los plásticos. No hace falta convertirse, digamos, al movimiento de este Zero Waste de una, no. Se puede ir poco a poco y hay ciertas cosas que hacen mucho, que cambian muchísimo. Son cosas que cotidianamente usamos mucho y que están envueltas en plástico o que involucran al plástico. Y dejando de hacer eso y sustituyéndolo por ciertas cosas, estamos hablando de cambios muy significativos. Dicen que nos vamos a ir a la porra de todas maneras, que los mueres van a acabar súper contaminados de plástico. Pero bueno, como dice Ethan en un vídeo suyo, yo al menos no voy a ser cómplice de eso. Yo al menos no voy a dar dinero a esas empresas cuyos productos están envueltos en plástico. De mi dinero no va a salir, de mí no va a salir y voy a intentar que el máximo número de personas posibles se unan a esto. He de admitir que yo he sido una fiel consumidora de botellas de plástico, o sea, de agua embotellada, porque siempre he tenido la creencia y toda mi familia en general de que el agua de grifo era peor que el agua embotellada. Y resulta que hay estudios que dicen que el agua embotellada no es mejor que el agua de grifo. Y claro, no solamente estamos contaminando, sino que nos cuesta mucho más cara. Este es el primer cambio que llevé a cabo hace ya 3 o 4 meses, no sé cuánto llevo ya, la verdad. Y bueno, no sé cómo es a nivel nacional, pero lo que es el agua de Madrid es un agua buenísima, que incluso si el sabor no te termina de convencer aún así, existe esto. ¿Qué es esto? Esto es bichotán, que es un filtro natural de carbón activo, que lo que hace es darle cualquier tipo de olor y sabor, añadirle minerales y vitaminas, quitar o reducir la cantidad de cloro y... Esto no limpia el agua. No podemos ponerle agua que no es potable, meterle esto y creer que la va a limpiar, no. Para eso sí que podemos poner un filtro en el fregadero, o sea, en el grifo. Abajo os dejaré empresas que trabajan con filtros naturales, también en el bichotán. Y bueno, el primer cambio que podéis llegar a hacer, que ya es el primer cambio que hice, es compraros, o si no tenéis ya, una botella reutilizable. La que tengo yo es térmica, es decir, que si yo le meto agua fría, va a estar fría durante 24 horas, si le meto caliente, va a estar durante 12 horas caliente. Esto es maravilloso porque tú esto lo llevas contigo y va a mantener el frescor del agua que le hayas echado, o el calor, si es un té. Pero claro, este, por ejemplo, es bastante grande, son 750 mililitros, y obviamente, pues no te vas a tomar un té tan enorme, que podrías, pero bueno, el caso es que yo lo utilizo sobre todo para el agua. ¿Por qué hacer esto? Parte de que te ahorras muchísimo dinero en botellas de plástico, bebes mucha más agua. Yo bebía muy poca agua, ¿por qué? Porque claro, si yo estoy en el metro, me entra sed, ¿por qué me voy a comprar una botella de agua, no? Igual me espero a llegar a casa y consumo el agua que necesite, ¿no? Con esto lo puedo beber en cualquier momento, esté donde esté, esté caminando, esté en el metro, esté donde esté. Lo único que no me gusta así y tal, es el rodito este que hace, pero bueno, es soportable, la verdad. Estoy súper contenta con mi botellita porque es que me hidrato muchísimo más, no gasto apenas dinero en agua, es maravilloso. A ver, hay un montón de este tipo de botellas, de mil diseños distintos, yo cogí esta porque me gustan los diseños muy simples, me gusta el efecto del acero inoxidable, de la madera de bambú, o sea, eso va en gustos. Vamos, que es un gran cambio que podéis llevar a cabo y os vais a ahorrar un montón, van a estar más hidratados. Otra de las grandes producciones de plástico son las bolsas de plástico, eso ya sabréis, vamos, que los jugadores sobran. Solución, bolsas de tela. Mira, esta me la regalaron en un taller que hice de fotolibros, y mira, preciosa y súper útil y súper todo y free. Esta me la hice yo y vamos a ver, o sea, me la llevo a todos lados, llevo ahí mi botella de acero inoxidable y también llevo estas bolsitas, por si en algún momento, yo qué sé, me apetece una manzana o lo que sea, o quiero comprar algo a granel y nada, pues lo meto aquí, se ve la verdura y es maravilloso, o sea, es que yo, o sea, me encanta, me encanta. Os voy a dejar el link de todas estas bolsas, que además las he intentado explícitamente buscar de que el packaging no llevara nada de plástico, o sea, me he esmerado bastante, la verdad. Porque, claro, piensas, bueno, voy a buscar esto y voy a cogerme esto para reducir el plástico y resulta que está envuelto en plástico. Bueno, también en varias, yo las tengo por ahí guardadas, pero digamos que llevo una pequeñita, una mediana y una, pues para harinas, cosas así. Tres de tamaño pequeño, tres de tamaño mediana, tres de tamaño grande y esta que es opaca. He tenido un buen precio, no me acuerdo cuál, pero bueno, abajo en la descripción está lo todo. Ojo, que vas con esto al hipercorro, bueno, cualquier tal, metes aquí tus manzanas, las pesas y le pones la pebatina y ole que ole. Y la verdad que yo la primera vez que utilicé esto, se me acercó una señora a preguntarme que dónde las había comprado. Maravilla, o sea, me sentí súper útil en la vida, la verdad. Bueno, también decir que creo que en el Carrefour las están poniendo, las están poniendo. Así que, echad un vistazo. Bueno, siguiente cosa a cambiar o sustituir. El cepillo de dientes, bueno, no sé si lo podéis distinguir, pero está un poco negro. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta pasta de Georganics que no viene ni con packaging de plástico ni en sí tiene ningún plástico y además es totalmente natural. Y bueno, como podéis observar, es negra, porque es de carbón activo. Esto es para... Fuc. Me he manchado. Esto es para blanquear, vale. He perdido la espátula con la que se distribuye, la verdad, que mal, 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 mal. Pero bueno, estas pastas son muy curiosas porque no son las pastas habituales, entonces cuesta un poco acostumbrarse, pero luego te deja un frescor que no me lo ha dejado ninguna pasta en la vida. Sí que es verdad que tengo ganas de probar cuando la cabe, la de menta o la de hierba de bueno, bueno. Cualquier pasta que no sea del color negro. Y bueno, este es el cepillo de bambú de hidrofil, os dejaré todos los links abajo en la descripción. Y funciona muy bien. O sea, lo que es el cepillo de dientes es algo que utilizamos mucho y que es que no se puede reciclar prácticamente. Y la verdad es que es muy triste ver un montón de cepillos de dientes por ahí. Es que hay cantidad de cepillos de dientes por ahí furgonando por el planeta que nunca se van a desintegrar y que incluso pueden acabar en la tripa de algún animal marino o ave o lo que sea. Cuarta cosa maravillosa que puedes sustituir y que además te va a cambiar la vida. Bueno, a los hombres no, pero a las mujeres sí. Y es esta cosa de aquí. A ver si consigo sacarla. La copa menstrual. Ojalá la hubiera usado antes. Ojalá alguien me hubiera hablado de ella mucho antes. Y en definitiva, ojalá me hubiera atrevido antes a probarla. Porque sí es verdad, y esto lo descubrí hace bastantes años, pero siempre, yo creo que todas un poco hemos pensado de eso, en plan de, buah, qué asco meterse de eso dentro del asunto, qué cosita, ¿no? En plan de ver la sangre o cómo se mete eso o cómo tal, ¿sabes? Y la verdad que es que es uno de los cambios que más han mejorado en mi vida. Vamos, yo voy a hacer un vídeo solamente de eso más adelante, explicando un poco cómo me ha ido, cómo se utiliza, cómo se tal. Y es que merece un vídeo ese retilugio. La verdad es que, bueno, también que esto se ve un poco menos con presas de tela. Que dices, ¿son como las de Nebula? No. Tiene una tecnología que está hecha para absorber como cualquier, ¿cómo se dice eso? Compresa habitual, pero no tiene tóxicos, no tiene plásticos, no huele la sangre cuando cae en este algodón orgánico. No es como las compresas, que las compresas es que están llenas de químicos. A mí muchas veces me ha picado, me ha picado ahí abajo y desde que uso la copa y las compresas de tela estas, maravilla. O sea, maravilla. Es que no huele, ni huele ni en la copa menstrual ni en las compresas normales. Porque lo que suele oler es la sangre con el contacto de los químicos. Y es que no huele, nada, nada. Y bueno, las lavo un poco a mano y luego las meto a la lavadora. Estas son de Ciclo, creo que es la empresa, porque no solamente se dedica a hacer sus productos, sino que también expande educación menstrual en su Instagram y en todas sus redes sociales. Os dejaré abajo todos los links. O sea, no somos conscientes de la cantidad de plástico que producimos con cada menstruación. O sea, con lo que es con los compresas habituales o con los tampones habituales. Aparte de que nos están haciendo daño porque tienen un montón de químicos, te acaba picando la zona, o sea, es mal. Te puede dar el síndrome de shock tóxico con el tampón. Eso jamás va a suceder con la copa menstrual. Sí que tienes como que acostumbrarte y cogerle tranquilo, pero es que una vez que lo haces, es que te cambia todo. Todo. O sea, es que es otra forma de mirar tu menstruación. Pero bueno, ya haré un vídeo concretamente hablando de esto. Y mi último consejo para cerrar esta introducción a reducir la cantidad de plásticos que generamos es que cuando estés en el supermercado, elige siempre cristal. Si ves un montón de botes de salsas en plástico y en cristal, elige siempre cristal. ¿Por qué? Porque aparte de que conserva mejor los alimentos, el vidrio se puede reciclar infinitas veces y si no lo quieres reciclar, lo puedes reutilizar para comprar cosas a granel. Yo siempre que voy a ir al supermercado y quiero comprar algo que no lo puedo comprar a granel, elijo siempre vidrio y siempre elijo el recipiente que más me guste para luego volver a reutilizarlo. Y de esta manera, pues no producimos ningún tipo de basura. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil. Voy a hacer más vídeos de estos, esto es como un poco una introducción al Zero Waste para los que no estén iniciados en esto. Pero sí que voy a hacer un vídeo mucho más completo con un montón de cambios que he hecho, también sobre todo lo que tengo en el baño porque estoy todo transformando en el Zero Waste. Un montón de vídeos que dan para largo, ¿no? Pero bueno, esto es una introducción a ello. Gracias por estar ahí, os mando un abrazo enorme, que tengáis un día absolutamente inspirador, que seáis super felices y nos vemos el próximo domingo. Chao.